Con la presencia de centenares de adultos mayores, el alcalde William Arevalo, junto al Consejo Municipal, celebró el inicio del Mes de la Patria con el evento Bienvenida Primavera, Chao Agosto, en el Instituto Politécnico de Santa Cruz, ocasión en la que los alegres invitados tuvieron la oportunidad de compartir, reír y bailar. La jornada contó con la presentación del gran Charro Morales, quien dio el puntapié inicial al espectáculo con famosos temas mexicanos, junto con ofrecer una divertida y sana animación de la actividad. En la ocasión, la máxima autoridad comunal anunció la presentación del famoso Pollo Fuentes, en el tradicional almuerzo que se realizará en la Media Luna Santa Cruzana el próximo 21 de septiembre. Yo voy a traer para la fiesta de ustedes a José Alfredo Fuentes, para que realmente ustedes puedan compartir con él. Yo sé que en su juventud muchos de ustedes me hicieron llegar hacia él. Lo vimos cuando fue en el verano, que muchas chiquillas lo esperaron hasta alta hora de la noche. Y realmente es un regalo. Así que, para la fiesta, soy el presidente, para sus adultos mayores, José Alfredo Fuentes, para que ustedes lo puedan disfrutar en todos sus procesos de hoy día. Y lo pasen bien chiquillas y lo vemos en la fiesta de los adultos mayores. Finalmente, la fiesta concluyó con todo el ritmo tropical de Nacho para ti, quien puso todo el sabor al espectáculo donde la gran edad bailó entusiasta y dijo, Chau Agosto, bienvenida a Primavera. Muy buena para nosotros, que lo recreamos un rato y dejamos la casa para venir a la fiesta que lo hace. Muy agradecida. Yo el año pasado no tuve la suerte de venir y vine ahora, pues sí, me sorprendió, porque está muy lindo el alcalde con nosotros. A mí me parece muy bien, extraordinario, que se preocupen de hacernos felices a nosotros, una o dos veces al año, siempre están preocupadas las autoridades de nosotros. Lo hemos pasado muy bien esta tarde. Muy buena, bien, excelente. Lo han tratado muy bien como adultos mayores, de parte del tío Arcari y todo su personal que trabaja con él. Estamos agradecidos de él. Yo he estado en todos los años, pero igual, maravilloso. Lo hemos pasado súper bien. Estamos felices, lo pasamos muy bien, es un día inolvidable. Esperamos todos los años esta fecha y muchas gracias a todo el consejo y a nuestro alcalde. Muy bueno, muy bonito todo, todo exquisito. Muy linda, excelente, con mucho entusiasmo la gente participa. Me agrada, me agrada que se preocupen de los adultos mayores. Sí, se ha preocupado harto por nosotros, y más por mí, por mi persona, ha sido muy bueno el alcalde, muy bueno. Quería darle las gracias a don Wille, ya le he dicho algunas palabras, pero no alcancé a decírselas. Quiero, le quería decirle que yo soy una mujer de las más agradecidas desde que él está aquí, en la municipalidad. Porque estoy muy agradecida de él por todos los adelantos que ha hecho, por lo que ha hecho con nosotros, con los adultos mayores, por lo que ha hecho en la gimnasia donde estoy yo, donde pertenezco. Le agradezco tanto y le pido a Dios que lo ayude, le pido a toda la gente de Santa Cruz, alrededor a todos, que cuidemos lo que tenemos. Que no dejemos que Dios los quite lo que tenga, porque Dios los dio esto y los cuidemos hasta el final. Y yo le quería decirle, qué cosa más linda para mí, ahora que yo cumplo los 82 años, jamás en mi vida haya tenido yo así una cosa como ahora. Yo me siento feliz y agradecida de Dios y de don Wille y de toda la gente que ha estado conmigo, muy agradecida. Gracias, Dios, con presa de la gente.